En esta segunda parte del módulo veremos unos ejemplos del uso de las distintas ecuaciones vistas en la parte anterior. El enunciado del primer ejemplo es el siguiente. En un sistema de 120 voltios de corriente continua se conecta una carga del calentador de 300 vatios. ¿Cuánta corriente se extraerá por la carga? Los datos son el voltaje, la potencia y el sistema de corriente continua. Por tanto, tendremos que aplicar la correspondiente fórmula de este sistema. Despejando la intensidad obtenemos que son 2,5 amperios. El siguiente enunciado es, en un sistema de 120 voltios de corriente continua se conectan tres bombillas de 100 vatios y un calentador de 500 vatios. ¿Cuánta corriente extraerán las cargas? En este caso tenemos en los datos del voltaje de 120 voltios la potencia de 100 vatios que son en tres bombillas, por tanto habrá que multiplicar los 100 por 3 dando 300 vatios y habrá que sumarle la potencia del calentador de los 500 vatios, siendo un total de la potencia de 800 vatios. De este modo aplicamos la fórmula de corriente continua y obtenemos que en este caso la intensidad es de 6,67 amperios. El siguiente enunciado es el siguiente. En nuestra planta tenemos 480 voltios, 60 hercios y tres sistemas de fase, pero tenemos algunos motores de repuesto trifásicos que se clasifican por 380 voltios y 50 hercios. ¿Podemos usarlos en nuestra planta? No, no podemos usarlos, ya que el voltaje y la frecuencia de los motores de repuesto no coinciden con el sistema de alimentación existente. Aunque un transformador se puede utilizar para bajar la tensión de 480 a 380 voltios, todavía la frecuencia seguiría siendo diferente. El siguiente ejemplo es de conversión de unidades. Convierta la clasificación de un motor de 250 caballos de vapor a kilovatios. Tenemos como datos los 250 caballos de vapor y hay que transformarlos. Por tanto, la relación de transformación es un caballo de vapor, son 0,746 kilovatios. Por tanto, multiplicándolos obtenemos que son 186,5 kilovatios. El siguiente enunciado es un calentador de resistencia equilibrado de tres fases de 400 kilovatios y 480 voltios está conectado a un sistema de 480 voltios. ¿Cuál será la corriente extraída por el calentador? Además, nos dicen que supongamos que el factor de potencia para el calentador de resistencia es 1. Por tanto, los datos son el voltaje, la potencia y el factor de potencia. El primer paso es pasar las unidades de potencia de kilovatios a vatios multiplicando por 1.000 y después aplicamos la fórmula de corriente alterna para un sistema trifásico, ya que nos dicen que es un sistema equilibrado de tres fases y despejamos la intensidad obteniendo 481 amperios. El siguiente enunciado es similar, aunque tiene un ligero cambio. Un motor de tres fases de 75 caballos de vapor, 460 voltios y 60 hercios está conectado a un sistema de 480 voltios. ¿Cuál será la corriente extraída por el motor? Supongamos en este caso que el factor de potencia para el motor es 0,85. En este caso nos dan el voltaje del motor y el voltaje del sistema. El dato que a nosotros nos interesa es siempre el voltaje del sistema, ya que es donde vamos a conectar la carga. El primer paso también es pasar todas las unidades al mismo sistema. En este caso pasamos los caballos de vapor a vatios. Después aplicamos la misma fórmula de antes, ya que es un sistema de corriente alterna también trifásico. Por tanto, la intensidad que obtenemos son 79,2 amperios. El último enunciado es el siguiente. En una bodega de la casa tenemos 10 bombillas eléctricas, cada una de 60 vatios, que se encienden 3 horas al día. ¿Cuánta energía eléctrica se consumiría en un mes? Además, si la carga de energía es de 10 centavos por kilovatio hora, ¿cuánto costaría la energía del mes? Los datos que podemos extraer son la potencia de cada bombilla, que son 60 vatios, por 10 bombillas serían 600 vatios en total, en un tiempo de 3 horas al día y el precio de 1 centavo por kilovatio hora. La potencia la pasamos a kilovatios, ya que se nos pide el resultado en kilovatios hora, siendo 0,6 kilovatios la potencia producida en total. La energía consumida sería 0,6 kilovatios por las 3 horas al día que se encienden las 10 bombillas, 1,8 kilovatios hora. Por tanto, la energía consumida en un mes sería multiplicar por los 30 días del mes, siendo así 54 kilovatios hora. El coste sería este consumo por los 10 centavos que cuesta el kilovatio y sería un total de 5,4 dólares. Muchas gracias a todos por ver este vídeo.